Leones y leonas, vamos contigo. Mira, la carta de la sacerdotisa, un buen día para conectarse con la espiritualidad, el mundo a tus pies, conexiones con el extranjero, negocios de importación y exportación. Aprovecha esta luna en Géminis y la carta del loco, la extravagancia, un buen día para cortarse el cabello de manera irreverente, distinta, colores atrevidos, osados y en el trabajo tener un poquito de mesura y de cuidado con las palabras para evitar discusiones y malos entendidos con compañeros de trabajo. Están hablando que en la salud todo muy bien, sin embargo, los dulces, bajar un poquito de los dulces porque te estás engordando y cuidado con las caries, los niños pequeños, los pequeñitos en la casa que tengan un poquito de cuidado y están hablando que la relación de pareja, la parte sentimental bien aspectada, pero tienes que equilibrar tus emociones, tienes que enfocar lo que realmente quieres y lo que realmente deseas con esa persona, es decir, si te quieres casar, si te quieres comprometer o quieres pasar la relación al siguiente nivel, el nivel de convivencia, así que todo depende de ti. Así que un toque de luz para este día. Y la carta que te corresponde es la carta del equilibrio, el balance, ese punto de luz, fíjate que es un circuito de infinito y ese punto de luz tiene que ver con esa conexión de tu energía yin y yang, es decir, tu lado derecho, lado masculino, lado izquierdo, lado femenino y activar ese campo de luz, ese campo de fuerza que nace de tu chakra corazón, así que ya sabes, ese equilibrio va a depender de estar estableciendo esa conexión de tu energía entre tu cielo y tu tierra.